¡Vamos! Ya nos metieron otro amor. En Caliente.mx puedes meterle emoción a cualquier situación del partido. Caliente.mx Transmitiendo en directo desde la tierra de la nación que sorprendió al mundo en la UEFA Nations League, Kosovo. Sean todos bienvenidos a la séptima entrega de los Juegos Balón Awards, edición 2018. Y como cada año, a falta de presupuesto, les presento al conductor de esta gala. El hombre que aún llora por sus jaguares. El único mexicano que apoyó a Juan Carlos Osorio, el que revivió este año y le suspendieron su cuenta de Twitter. Con ustedes, Juego Balón. Gracias, gracias, gracias a todos por este recibimiento. Los llevo aquí. Aquí a todos, menos al HDP de Solari por no poner a Isco de titular. Hijo de puta. Y aquí estamos una vez más. Un año más que los Juego Balón Awards premian a todo lo sucedido durante 365 días. Un 2018 con mundial, con finales históricas, papelones, corrupción, clavados y muchas cosas más. Pero solo unos pocos, unos pocos son los acreedores del galardón más codiciado de la faz de la tierra. Sí, Juego Baloneros. El Cuau de Oro. Así que pónganse cómodos y disfruten de este show llamado los Juego Balón Awards 2018. Comenzamos esta gala con un premio que se ha convertido en una tradición y ha ido mutando de nombre año tras año, pero en esencia es lo mismo. Premiando a esos partidos que literal y figurativamente terminan siendo una violación dentro del campo de juego. Y este año se presentan bajo el mote de ¿Cómo filmar una triple X? El primer ganador de la noche es... Barcelona 5, Real Madrid 1. Pero hoy es el día más feliz de mi vida. Categoría El Luchador Ganador Sergio Ramos y su llave contra Mohamed Salah Categoría La Llorona Ganador James Rodríguez y su llanto de Magdalena cuando Colombia quedó eliminado del mundial. Y para presentar la siguiente categoría, los dejo con el hombre que volvió la vida después de que su Córdoba se salvó del descenso. Con ustedes, el cofundador de Superdoblete, Carlos Velasco. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. En especial a Humberto por permitirme estar hoy aquí en los Juego Balón Awards. Tranquilo, sé que esto no es Superdoblete, así que no vengo a hacer ningún versus. Para decirte que el Arsenal es mejor que el Tottenham. Que el Barcelona ha tenido mejores jugadores que el Real Madrid en los últimos 25 años. O que River se le ganó a Boca la final de la Copa Libertadores. En estos premios de 2018 vuelve una categoría que no estuvo el año pasado. Yo sí. La categoría que premia a aquellos equipos y o selecciones que por más que lo intentaron, quisieron dar alegrías a su afición, pero se lo dieron bochorno y vergüenza. Estos son los nominados para Al Borde del Abismo. Y el ganador de Al Borde del Abismo es... Alemania. Dicen que la portería es la posición más ingrata en el fútbol. Un error te puede condenar para siempre, pero hay de errores a horrores. Y este año, los dueños de los Tres Palos se encargaron de hacer pifias al obiguaín, pero en el arco. Aquí los nominados en la categoría El Hombre Manos de Tijeras. Y eso que Hugo Lloris y Willy Caballero se quedaron fuera de la terna por cometer pifias con los pies y no con las manos. Pero el flamante ganador al Hombre Manos de Tijeras 2018 es... ¡Lloris Carius! Categoría Los Increíbles. Ganador, Francia y su título mundial en Rusia 2018 como invicto. Categoría Aquaman. Ganador, Raheem Sterling y sus patéticos clavados a lo largo del año. Categoría El Paquete. Ganador, la doble falla monumental del jugador de Lesotho contra Tanzania. Nuestro siguiente invitado llega con el chile en la boca, literal y figurativamente, para soltar todo el salseo sobre los que ilusionaron nada más a sus aficionados este 2018. Con ustedes, la voz más sensual de YouTube, Voxer Salseo. Ah sí, muchas gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Y pues bueno, jugar con los sentimientos de sus aficionados fue la especialidad de estos equipos en el 2018. Los emocionaron, los hicieron sentirse en las nubes. Y al final nada. Estos son los nominados para los ilusionistas. Y el ganador de esta terna es... ¡Cruz Azul! ¡Felicidades! ¿Qué? ¿Está equivocado? Perdón, me equivoqué de papel. El ganador es... ¡Liverpool! ¡Felicidades! Muchos pendejos del Cruz Azul ni eso ganan, no mami. Hay equipos que aburren porque año tras año, tras todos los malditos años, ganan. Y este año, una vez más, tres equipos nos aburren con sus títulos nacionales y o internacionales. Conozcan a los nominados a... ¡Otra vez tú! Sí, los mismos tres nominados del año pasado por los siglos de los siglos. Amén. Pero este año el ganador es... ¡Real Madrid y su campeonato de Europa! ¡Real Madrid y su campeonato de Europa! ¡Real Madrid y su campeonato de Europa! La infinita final de la Copa Libertadores de 28 días entre Boca y River. Categoría, el Castillo de Cristal. Ganador, Fernando Gago y sus méndigos 14 partidos en el año por sus lesiones. Lo sentimos Reus, se te acabó la hegemonía. Una de las categorías más esperadas de cada año será presentada por uno de los invitados del sueño. El rey del mercado de pizza. El aficionado más blue de México. El hombre que está siendo ignorado por YouTube y por Gaby Mesa. ¡Carlos Rinosso! Muchísimas gracias Rías Martín y Juego Balón por la invitación nuevamente a la entrega de premios como fue hace un año. Pero este año estoy más que contento, estoy emocionado, estoy orgulloso de poder ser parte de este momento. Porque será que ese deporte es el encargado de nombrar a los tres jugadores que firmaron un año legendario. Porque ser el mejor en un deporte de conjunto como un individuo no es nada sencillo. Pero estos tres, estos tres sí que deben estar en la lista de el premio. Soy leyenda. No copyright intento. Y el ganador es... ¡Antoine Griezmann! ¡Muchas felicidades Griezmann! Categoría El Gran Showman Ganador, Mourinho, aventando botellas, pateando bancas, festejando empateo ajeno, conferencia de prensa peleándose y hasta despedido del Manchester United Categoría No Pudo Decir Adiós Ganador, Cristiano Ronaldo y su fichaje con la Juventus Y antes de llegar al premio estelar de la noche, tenemos a un par de invitados que harán sonar su chicharra, sin albur, para presentarnos a los más fríos del 2018, pero no en un torno Con ustedes, Testas y Juanca de La Chicharra Antes que nada agradecer profundamente a Humberto y al equipo de Juego Balón por invitarnos a esta edición 2018 de los Juego Balón Awards Así es, sabemos que no tienen ni la más palidad de quienes somos y por eso nos sentimos muy halagados de que nos hayan considerado para esta ceremonia Para este año se estrena un nuevo premio, el premio Frozen y es el que vamos a presentar Este premio consiste en precisamente condecorar a los jugadores o equipos que la pecharon más durante el 2018 Así es, y estos son los nominados Va a ser un premio bastante, bastante competido y eso que falta tu máquina ¿Ya vas a empezar? ¿Otra vez? No, no es cierto, no te aguites, es que Juanca es de Cosa Azul Pero ya tenemos el ganador del premio Frozen, que lo está por acá, ábrelo Juanca El ganador es... Jürgen Klopp La cereza del pastel es la que más se disfruta, dicen Y ha llegado el momento de la cereza de los Juego Balón Awards 2018 El Cuau de Oro más esperado de la noche El más coriciado año con año El premio al HDP 2018 Estos son los flamantes nominados No cabe duda de que fue un año de bastantes hijos de puta Yo, yo tengo dos claros favoritos Pero veremos que fue lo que dictó el Consejo de los Juego Balón Awards 2018 Y el hijo de puta 2018 es... Sí, sí, tenía que serlo, tenía que serlo El HDP 2018 es... ¡La Corne Boy! Yo quiero serlo claro porque si no, constantemente, tácitamente Se quiere dejar como que la Comebol es la culpable La culpa no es de la Comebol Y sí, señoras y señores Llegamos al final de esta gran gala de los Juego Balón Awards 2018 Muchas gracias por haber sintonizado los premios más esperados año con año Y sobre todo, muchas gracias a todos los que participaron en esta edición Gracias a la voz oficial Camila de la Mora Todas sus redes sociales están en la descripción de este video para que vayan, la sigan y la stalkeen si quieren Gracias a Carlos Velasco, un viejo conocido del canal También todas sus redes están en la descripción Acase Deportes, otro asido de estos premios, muchísimas gracias Gracias a Voxer Salseo, un top de tops de YouTube Síganlo, suscríbanse a tu canal Y también gracias a los de La Chicharra, un canal que está comenzando pero que tiene un futuro bárbaro Todos, todos los que dije están en sus redes sociales, sus canales en la descripción Así que vayan y denles mucho amor porque ellos nos dieron amor en estos Juego Balón Awards Pero sobre todo, gracias, gracias a ustedes Juego Baloneros por haberme acompañado durante todo este 2018 Que volví después de estar meses de ausencia Gracias, gracias por su apoyo en este año Gracias por siempre estar ahí Pase lo que pase, aunque me suspendan mi cuenta de Twitter Ustedes están ahí, gracias Juego Baloneros Ustedes, ustedes son los putos amos Y nos vemos en el 2019 que pinta bonito Y sin más por el momento Nos vemos